Hoy haremos unos contenedores para guardar con tapas roscas de refresco. Lo que ocuparemos sería una botella, más bien una parte de la botella y dos tapas roscas. Lo que vamos a hacer con la botella es que la vamos a cortar. Bueno, vamos a proceder a cortar. Vamos a cortar hasta donde queda este arito que sobresale aquí de nuestra botella. Ya ocuparemos silicón o cualquier otro pegamento fuerte que tengas. Y lo que hacemos es cortarla. Bueno, ya corté la botella y vamos a dejar aproximadamente unos 3 a 5 milímetros para que esta taparoscas la podamos poner acá. Nos podemos auxiliar con una tijera o con el mismo exacto. Más o menos debe de quedar así. Todavía falta cortar un poco más. Y listo, ya terminé. Solamente voy a poner mi tapa rosca de esta manera. Encajó perfectamente. Solamente vamos a pegar. Solamente presionamos un poquito. Solamente voy a destapar de esta parte. Y es así como va a quedar nuestro contenedor. Pero lo pueden hacer con otros colores de tapa rosca. Como estos que tengo aquí. En estos he guardado diferentes cosas. Que más adelante van a saber de qué se trata. Nos vemos hasta el próximo video. Ahora sí, que estén muy bien. Bye. Bye.